Y también pues le dio una puñalada trapera por la espalda Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a este canal Para el video del día de hoy les traigo la continuación del drama de la semana pasada Que les traje de James Charles contra Tati Westbrook Pero antes de esto quiero pedirles que si este video les gusta Por favor no olviden suscribirse al botón de allá abajito que dice suscribir Y darle like a este video para saber que este tipo de contenidos les gustan Vamos con el logo y comencemos con el video Bueno pues les cuento que es lo que ha sucedido La actualización del drama de James Charles y Tati Westbrook Quienes se está rumorando muy pero muy fuertemente Y todos los canales de drama en inglés están asegurando Y confirmando que básicamente ya no son amigos Y las pruebas pues la verdad es que no están nada contundentes Pero si han dado mucho de que hablar Y les cuento, primero que nada la semana Tati Westbrook hizo un video Donde se estaba maquillando, llega su esposo James con un perrito Lo que no entendí bien es si el perrito se lo estaba regalando en ese momento O ya se lo había regalado Es un perrito nuevo que tienen en la familia Eso sí me quedó claro Y pues básicamente Tati hizo un comentario diciendo de que hay que hacer nuevos amigos Entonces después de la traición que le hizo James Charles Pues obviamente que todos sabíamos que a eso se refería Siendo que ella le dio la mano desde el principio Le dio todo su apoyo Y mucha gente está crucificando a Tati Porque dicen que es una exagerada Que negocios son negocios Que no se meta, bla 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 Pero por el otro lado yo estoy súper de acuerdo con Rich Lux Que es un canal de drama en inglés Y que dice que básicamente sí Tati tiene todo el derecho de estar herida De estar sentida con James Charles Por lo que le hizo Yo estoy totalmente de acuerdo Y desde el video pasado les comenté que estoy totalmente del lado de Tati Porque Tati lo ha apoyado muchísimo También esta semana Tati estuvo grabando con James Dawson Quien es un gran amigo de Jeffree Star Lo están metiendo como al grupito Entonces pues ya el grupito nuevo es Tati, Jeffrey y Shane Y pues básicamente se ve que ya están sacando a James Lo están dejando de lado Y otro de los canales de drama De hecho eso lo vi hace unos minutos antes de grabar este video Que Mari Geocoman subió un video diciendo Que básicamente Jeffree Star ya no le ha dado ni un solo like A todas las publicaciones de James en Twitter Entonces eso también da mucho que desear Ustedes que creen Yo la verdad definitivamente creo que ya no son amigos Que ya lo sacaron del círculo Que lo metieron al mismo costal de papás Que metieron a Manny, a Laura y a todos ellos Y pues básicamente creo que lo sacaron del grupito Eso es lo que yo opino Ustedes que opinan Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y si así fue No olviden apoyar al canal Suscribiéndose Y dando un like Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!